Bienvenidos nuevamente a este espacio de nutrición y salud en Misiones Online TV. Hoy tengo el agrado de presentar a mi colega, la licenciada Laura Prokopchuk, quien nos acompaña para hablar de unos temas muy importantes en cuestiones de alimentación y salud. Bienvenida Laura. Muchas gracias Romina, un placer estar acá con vos en este espacio. Bien, la invité justamente porque Laura se desempeña como nutricionista haciendo educación alimentaria, tanto en el ámbito del consultorio como en el ámbito comunitario. Y constantemente recibe consultas que están muy ligadas a mitos alimentarios, envueltas en conocimientos de familiares, de amigos, de vecinos, de redes sociales, que son muy influyentes hoy en día. Entonces, la idea de hoy es desmitificar cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Te dejo, Laura, comenzar con algunos de estos mitos muy comunes en Misiones. Sí, muchas gracias Romy. Sí, uno de los motivos por el cual elegimos estos temas es justamente porque estos mitos nos limitan, ¿no es cierto?, a una alimentación saludable. Muchas veces queremos cuidarnos y, bueno, estos mitos hacen que nosotros tengamos muy limitados nuestros conocimientos. Uno de estos mitos que circulan mucho, más que nada en el consultorio donde yo atiendo, es que se cree que el guiso, ¿no es cierto?, es el enemigo público número uno cuando yo me estoy cuidando de mi peso, ¿no es cierto? Y la verdad es que hay tres consideraciones muy particulares a tener en cuenta con este tipo de alimentos. Primero que nada, un guiso no tiene por qué ser algo malo, ¿no es cierto?, siempre y cuando esté hecho de una manera tal que cuide la proporción de los alimentos con los cuales está hecho, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en vez de ponerle más arroz o más fideo, voy a ponerle más verdura. Y ahí es el guiso, ¿no es cierto?, que puede llegar a ser un alimento saludable. Por ejemplo, yo en mi consultorio hago un juego con mis pacientes diciéndoles que un guiso saludable tiene que tener por lo menos ocho verduras, sin contar con el verdeo, que se pierde en la cocción. Porque vos tenés el verdeo que es la cebolita, el perejil, el ajo, que cuando ponés a cocinar se pierde porque es muy chiquitito y nos forma volumen dentro del plato, que es lo que queremos lograr cuando hacemos un guiso. Entonces, por ejemplo, un guiso saludable tiene que tener ocho verduras. Empiezo yo y vamos a hacer con Romy a ver este ejercicio. Cebolla. Tomate. Zapallito. Morrón. Zanahoria. Remolacha. Remolacha. Apio. Bien, zapallo. Zapallo, bien, bien. Fue fácil, en un ratito dijimos ocho verduras que puede tener nuestro guiso. Acuérdense que no hay normas, no hay reglas generales para saber qué verdura combinar. Cuidado con los hidratos de carbono, como si vos mezclás, por ejemplo, el arroz y la papa y es como comer pan con pan. Entonces, si vas a hacer un guiso, tratá de no ponerle papa, ponele arroz, ponele fideo y muchas otras verduras y ese es un guiso saludable. Otra consideración a tener en cuenta es los métodos de cocción que nosotros utilizamos cuando hacemos el guiso. Por lo general uno hace primero frita la carne con algunas otras verduritas y eso es lo que no hay que hacer. No hay que, ahora vamos a hablar un poquito de los aceites, pero no hay que cocinar los aceites. Entonces, no freír, hacer todo ese proceso pero con agua. Esa es otra consideración. Y otra es la cantidad de veces por semana que uno consume este tipo de alimentos. No es bueno consumir más de tres veces por semana guiso, ¿por qué? Porque me quita la posibilidad de consumir otros alimentos frescos que en esta época del año, más que nada, cuando hace calor, está bueno consumir, como verduras frescas, por ejemplo. Bueno, básicamente eso. Otro de los... Bien, Laura. Justamente al hablar de los aceites, me acuerdo de un mito o de una pregunta, mejor dicho, muy recurrente en mis pacientes, que es el aceite de oliva. Es como considerado el mejor, el santo de los aceites. Entonces le ponemos aceite de oliva a todo, incluso para freír. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, el aceite de oliva es un aceite esencial, ¿no es cierto? Tiene ácidos grasos esenciales, como el omega-9. Otros aceites, como el omega-C, el aceite de maíz o el aceite de girasol, tienen omega-6. Otros aceites de canola, por ejemplo, tienen omega-3. Estos ácidos grasos esenciales son los buenos, ¿sí? El aceite de oliva es bueno siempre y cuando consideremos los otros aceites también y otros alimentos que nos puedan brindar estos omega famosos. El aceite de oliva es bueno siempre y cuando, como te digo, consideremos los otros aceites. Las cantidades, ¿no? Las cantidades son importantes también, ya que los aceites todos nos dan las mismas calorías. Es un alimento muy energético. Entonces las cantidades también hay que cuidar. Y, por supuesto, no, como dije hoy en el punto anterior, tratar de no cocinar los aceites. Porque cuando uno cocina los aceites que son tan buenos, tienen características nutricionales muy buenas, lo que hacemos es saturar los aceites, se saturan y se convierten en una grasa mala para la salud realmente. Entonces hay que comer los aceites en crudo. Y no considerar el aceite de oliva como el mejor. Todos son buenos, todos te dan algo que el otro no te da. Entonces, tratar de combinar los aceites en la alimentación es lo mejor. Muy bien, Laura. Voy a seguir yo con otros mitos para contribuir a este aporte de educación alimentaria. Sobre los hidratos de carbono. Llega el verano y es innumerable las veces que vemos en los medios de comunicación la demonización de los hidratos de carbono. Eliminarlos por completo con tal de bajar unos kilos de manera rápida. Es algo repetitivo, en otras ocasiones ya lo he explicado, pero vale la pena volver a este tema porque sigue siendo muy frecuente. Los hidratos de carbono, es decir, todo lo que sean harinas, arroz, fideos, pastas, panificados, derivados de panificados, son necesarios en la alimentación. Sabemos que el 50% del valor energético, es decir, de las calorías que consumimos al día tienen que estar compuestos por estos alimentos. ¿Por qué? Porque nos dan la energía necesaria para todas las funciones del organismo. Entonces es importante incluirlos porque donde empezamos a disminuirlos o eliminarlos en el peor de los casos, vamos a estar fatigados, malhumorados, con dolores de cabezas, podemos lesionarnos muscularmente si hacemos una actividad física, es decir, empieza a ser contraproducente y más aún cuando aparece el efecto rebote posterior a estos días de no ingerirlos, de restricción, entonces los volvemos a consumir y volvemos a aumentar rápidamente de peso. Entonces la recomendación es sí moderar la cantidad, sí un cuarto plato en cada comida, pero no eliminarlos y en todo caso preferir aquellos que sean integrales para disminuir el consumo de harinas refinadas. Y muy ligado a esto también que tiene que ver con una patología que es la diabetes, escuchamos incluso de profesionales que lo dicen, que el diabético no puede comer ni papa, ni arroz, ni fideos. Sí. Entonces es importante saber que este paciente, por más que tenga esta enfermedad que es la diabetes, sigue necesitando esta energía diaria que explicaba recién para todas sus funciones básicas. Entonces, si bien se hace un control un poco más estricto sobre los hidratos de carbono o las harinas en el paciente diabético, no significa que los elimine por completo de su dieta. Es importante que pueda aprender a distribuir su plato, a incluir todo tipo de alimentos integrales que tienen un agregado de fibra, pero no eliminarlos. Y para ello siempre la recomendación es acudir a un profesional que es el que le va a enseñar muchas técnicas tanto para cocinar como para combinar sus alimentos y que pueda disfrutar de una dieta variada. Laura, otro, ahora que viene el verano, sí, es algo que se escucha mucho, todos quieren marcar sus abdominales. Entonces, se matan haciendo abdominales todo el día, sí, y descuida por ahí el tema de la alimentación. ¿Sí? Exactamente. Otro de los mitos también que circulan es ese, justamente, ¿no? Quiero bajar la panza y me pongo a hacer abdominales. En realidad lo que estamos haciendo cuando hacemos abdominales es marcar el músculo que está debajo, ¿no es cierto?, del panículo adiposo, de la pancita que a nosotros tanto nos molesta, ¿sí? Entonces, nos matamos haciendo abdominales cuando en realidad el problema está por encima de eso, ¿sí? No está mal hacer abdominales, no está mal hacer gimnasia localizada, pero hay que combinar primero con una buena dieta, digamos, una dieta balanceada, ¿sí? Y, segundo, con una actividad física acorde al objetivo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos algo muy ligado a eso, que es la dieta, justamente lo que dije recién, y la actividad física. Hay muchas personas que creen o que piensan que solamente haciendo actividad física yo voy a bajar de peso. Y en realidad es un poco así, o sea, yo hago actividad física y bajo de peso, es verdad, ¿por qué? Porque de venir de una actividad casi sedentaria a empezar a gastar un poco más de energía, hacer un gasto calórico importante, por supuesto que va a haber un desbalance, ¿no es cierto?, y vamos a bajar de peso. Igual pasa cuando no hacemos actividad física y sí hacemos dieta, lo mismo, empezamos a ingerir un poco menos de alimentos, o mejores alimentos, entonces empezamos a bajar de peso, pero llega un momento en que nos estancamos. Eso pasa indefectiblemente, va a pasar seguro. Entonces ahí es cuando te das cuenta, ¿qué está pasando? ¿Estoy haciendo algo mal? Sí, porque hay que combinar la actividad física siempre con una dieta balanceada. De otra manera es muy difícil cumplir el objetivo. También, Laura, es muy común escuchar a gente que es muy activa, que hace mucha actividad física, entonces dice el clásico, no importa lo que como, si total gasto todo. Exactamente. ¿Es tan así? Siempre, siempre hay que cuidar. O sea, lo que ingresa a mi cuerpo tiene que ser igual a lo que sale o más lo que sale que lo que ingresa. Entonces depende del objetivo que yo quiero lograr. Si yo quiero mantener mi peso y, bueno, acudir a un profesional, ¿no es cierto?, que me dé un plan alimentario, acorde a las calorías que yo necesito, ¿no es cierto?, me dé un plan alimentario y también poder gastar esas calorías si es que quiero bajar de peso, entonces lograr el objetivo de esa manera. Siempre que yo estoy con una rutina de ejercicios y más si me dedico al deporte, con más razón tengo que acudir a un profesional que me dé un plan adecuado al objetivo que yo quiero lograr. Bien, Laura, y para culminar, uno de los mitos muy escuchados también en esta época del año donde todo el mundo quiere hacer dietas, es una dieta muy común que es la de no mezclar, o que tiene como ideología, mejor dicho, no mezclar los hidratos de carbono, es decir, harinas, con las fuentes de proteínas que serían las carnes, huevos y lácteos. Es decir, se llama una dieta disociada. ¿Qué quiere decir esto? Consumir alimentos por separado, porque la idea de que al mezclarlos me puede resultar perjudicial para la salud, que puede producir un aumento de peso, entre otras cuestiones. La realidad es que una alimentación saludable es aquella que es variada, que es completa y que es suficiente. Entonces, en este concepto de variado, ¿qué quiere decir? Tiene que haber sí o sí más de un alimento. No podemos comer solo arroz por un lado, solo un bife o solo un huevo por otro lado. El concepto de variado ya debe incluir varios alimentos, al menos dos o tres, un hidrato, una proteína, una verdura, una fruta. Además, para ser completa en nutrientes, necesitamos justamente de cada grupo de estos alimentos que nos brindan diferentes nutrientes. Lo que nos da uno, nos los da el otro. Entonces, la idea justamente del plato saludable que tanto enseñamos a la población es de incluir todos estos tipos de alimentos en el mismo plato. O sea, que no tiene ningún sentido esto de separar comidas porque va a tener un efecto más beneficioso que otro. Además, perdón, Rumi, no tiene ninguna base científica. Fíjense ustedes que ellos, o sea, este tipo de teoría separa los hidratos de carbono de las proteínas y siendo que un pan tiene proteínas también. O sea, no es un alimento puro de hidratos de carbono, está mezclado igual y no tiene ningún acero científico este tipo de dietas. Cualquier dieta que saque un alimento o que saque un grupo de alimentos, que te prohíba un grupo de alimentos, no es confiable. Muy bien, Laura. La idea de hoy fue esto de informar un poco más a la gente, a la población en general, acerca de estos mitos, justamente porque podés terminar dañando tu salud y tu cuerpo al intentar hacer estas locuras, si se quiere, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras dar en general, Laura, para cerrar? Sí, el mensaje es, en esta época del año hay muchas consultas a las nutricionistas, justamente. Estas personas que consultan es lo mejor que pueden hacer. Cuando tienen dudas, consulten con un profesional de la nutrición, ¿sí? No seguíen por lo que les dijeron, o muchas veces uno busca en internet y las fuentes no son las mejores. Así que si tenés alguna duda, consultá con un profesional de la nutrición matriculado. Bien, Laura, muchas gracias por tu compañía y por tus consejos. Los espero en una nueva entrega de Nutrición y Salud en Misiones Online TV.